Día 59. La gran revelación del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Al principio del experimento de la prosperidad, te pedí que comenzaras a colocar dinero en un contenedor cada día, con la idea de regalarlo cuando llegáramos al día 90. En ese momento, no te dije quién sería el receptor de ese dinero. Bueno, hoy ha llegado el momento de revelarte esta información, pero antes quiero regresarte un poco en el tiempo. ¿Recuerdas la historia acerca del hombre que paseaba a su perro, a quien se le acercó un mendigo? Si lo recuerdas, puede ser que también recuerdes que más adelante en la misma historia, cuando el hombre se dio cuenta de que el mendigo había usado el dinero imprudentemente, se enojó y decidió que nunca más daría dinero. Si no lo recuerdas, fue en el día 12. En la historia, el hombre descubrió cómo todos debemos hacerlo, que cuando dejamos de dar a los demás, somos nosotros los que sufrimos. Esto es porque el dar es tan necesario para que podamos vivir una vida completa y balanceada, así como el exhalar una respiración, es importante para poder inhalar. Hay un flujo y un reflujo inherente en todo en la vida. Cuando nos negamos alguna parte de este proceso de dar y recibir, nos salimos del flujo natural y nos alejamos de nuestro propio bienestar. Así como el sostener la respiración no solo nos evita exhalar, sino que nos evita respirar por completo. En la historia contada anteriormente, después de mucho sufrimiento, el hombre que se había negado a dar a los demás, eventualmente se dio cuenta de su error y utilizó el poder de su imaginación para reconstruir el escenario en su mente. Al hacerlo, mentalmente creó un resultado benéfico para todos los involucrados. Y eso es lo que te estoy invitando a hacer hoy. Me gustaría que pusieras tu imaginación a trabajar. En tu mente, colócate en el futuro a un poco más de 30 días del día de hoy. Después de haber estado fielmente colocando tu suma de dinero en tu contenedor durante 90 días, ahora tienes el dinero disponible para regalarlo a alguien que se beneficiará con tu regalo. Así es que ahora, simplemente permite que tu mente te dé la imagen de quien debe ser el receptor. No trates de forzar una imagen de quien creas que es el receptor perfecto. Simplemente relájate y deja que llegue una imagen a tu mente. En este momento, no necesitas saber un nombre, un lugar, ni un tiempo. Simplemente necesitas imaginarte dando tu regalo a la persona a quien le debe de llegar. E imagina también que todos los involucrados en el proceso se benefician. Una vez que tengas esta imagen en tu mente y que te sientas bien con ella, expresa tu agradecimiento de que el receptor perfecto para tu regalo viene ahora a ti. Y por el resto del experimento de la prosperidad, cada día, mientras colocas tu dinero en el contenedor, una vez más, revisita la imagen que creaste en tu mente del perfecto receptor que viene hacia ti a aceptar su regalo. Entonces, expresa tu agradecimiento y suelta la imagen a Dios. No trates de controlarla. No busques para ver si puedes encontrar al receptor viniendo hacia ti. No le adjuntes una lista de cualidades que el receptor deba primero tener. No quieres cargar a la imagen cosas que deba tener. Solo relájate y recuerda que lo que te imaginaste ahora es realidad. Y en el orden divino, tiempo divino y propósito divino te serán revelados. Recuerda que al principio te dije que el dinero era para alguien que imaginaras que lo necesitaba. Ahora ha llegado el momento de la gran revelación y solo tú puedes imaginar quién será. Diviértete con este proceso como te sugerí en el mensaje de ayer. No pienses en dar el dinero. Piensa que ya lo diste. Piensa en cómo te sientes por haber bendecido a alguien. Piensa en el bien que se ha hecho. Piensa en lo mejor para el receptor. También y en tu mente, mira al receptor con poder. Gracias a tu regalo para que él o ella devuelva el favor haciendo algo por otra persona. Y mientras lo haces, comenzarás a sentir un giro ocurriendo suavemente. Ese eres tú regresando a tu centro. Una vez más, estás completamente entrando en el flujo y el reflujo de la vida. Disfrútalo. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimiento. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro. Hoy soy poderoso. Hoy soy valiente. Hoy soy fuerte. Hoy estoy libre de miedos. Hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Nota. Lleva siempre en tu bolso o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. En leer las respuestas te darán la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. El dar nos libera del conocido terreno de nuestras propias necesidades, abriendo nuestra mente a mundos inexplicados, ocupados por las necesidades de otros. Bárbara Bush La afirmación del día Soy parte del flujo y reflujo natural de la vida.